Raquel Mejía, compañera del control principal de Hable Como Hable, Televisión Digital. Así es, y gracias a Dios el conductor de esta unidad que fue tiroteada anoche se recupera favorablemente en el hospital Escuela. Vean ustedes bajo un resguardo policial fuerte, tanto la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano, que lo integran miembros del Ejército y miembros de la Policía Nacional, están aquí en el punto del barque Centro La Sosa y llevan un registro de cada una de las unidades y el que va saliendo pues van subiendo uno o dos agentes policiales para resguardar en todas las rutas desde el sector de Tiloarque hasta el lugar donde ellos llegan y viceversa. Así van, así está el resguardo policial y funcionarios policiales aquí en esta ruta Tiloarque-La Sosa Centro. Ojalá que así sea para todas las rutas en la capital de la República y en otros sectores de incidencia en el país. Por el momento, la operatividad de los buses Tiloarque-La Sosa Centro está de manera normal pese al incidente criminal que hubo ayer en horas de la noche en la avenida La Paz, muy cerca del sector del Guanacaste. Nuestro informe junto a José Rosagero, retorno con ustedes. Buenos días.